Váganle, ¿no es como es, pues? 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 Váganle, ¿no es como es? 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 Estrella del universo Estrella del universo Que le dieron estos versos, que le dieron estos versos, cuando le encontré y solita Yo pensando en esa estrella Tiene figura de un globo, yo siempre soy Juancho Polo, en mi tierra y fuera de ella Y es que yo no lloro ese condenado, Juana Maduro Mi sobrino Víctor, ¿dónde está? Plata Plata ¿Cómo? ¡Que viva la soltería! ¡Pero que viva! ¡Oye, Víctor Real! ¡Oye, Víctor Junior! ¡Oye, Víctor Real! ¡Oye, Víctor Real! ¡Tonoce otro pasecito ahí, pues ven! ¡Ponte la fluma! ¡Oye, Víctor! ¡Oye, Víctor! Una bulla gracias Y seguimos